Hola chicos, ¿cómo andan? Para esta semana les traemos un juego nuevo que se llama La Escalera. Para este juego van a necesitar las cartas que estuvieron usando las semanas anteriores, miren como las que tengo yo acá, y van a tener que hacer una banda que la van a hacer con hoja y con lápiz, lapicero lo que tengan, miren acá tengo la mía. Esta banda va a tener 6 casilleros, ¿sí? Acá van a formar ustedes la escalera con las cartas, ¿sí? ¿Cómo vamos a jugar? Vamos a colocar el mazo en el centro de la mesa y el jugador que comience va a sacar una carta. Por ejemplo, a mí me tocó 1, 2. ¿Dónde la voy a colocar? En el segundo casillero, ¿sí? Porque el objetivo de este juego es ordenar todas las cartas del 1 al 6, ¿sí? No voy a ponerlas mezcladas, sino que tienen que estar en orden. El 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué pasa si yo ya tengo la carta número 2 y me vuelve a salir? La voy a dejar en el mazo, va a jugar mi compañero y voy a esperar a que sea mi turno de nuevo. El jugador que complete primero la escalera va a ser el que gane. Ahora les voy a dejar un video jugándolo, así lo pueden ver mejor. Les mando un beso muy grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!